El último mes de abril, Gerardo Romano fue testigo de un robo en pleno barrio de Palermo. El delincuente fue apresado y la gente quería lincharlo. El actor le salvó la vida. Todo comenzó aquí, calle Newbery, al 1600, casi esquina, Migueletes, pleno corazón de Las Cañitas. Una moto y dos personas sospechosas arriba. Se detuvieron exactamente en este lugar. Aquí la policía quiso identificarlos y comenzó una gran persecución.